¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. La Fiscalía ordenó la captura del alcalde de Cartagena, Manolo Duque, dentro de un proceso por corrupción contra varios funcionarios y particulares. Sobre Duque pesa, además, una suspensión de la Procuraduría por tres meses por la caída del edificio Blas de Leso. Vamos en directo, RCN, en el lugar de la noticia con Ivón Salamanca. Ivón, en Cartagena, buenas noches. Juan Eduardo, buenas noches, pues desde tempranas horas de la mañana... ...el próximo cumpleaños puede ser en McDonald's. Noticias RCN Noticias RCN, con Jessica de la Peña, Felipe Arias y Margarita Ortega. Buenas tardes, bienvenidos a Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. Día de marchas en Bogotá y Cali de los pensionados que protestan por el anuncio del gobierno de objetar la ley que les aliviaba los aportes a salud. Según esta iniciativa que hizo trámite en el Congreso, el descuento pasaba del 12 al 4%. Sin embargo, el gobierno ya anunció que no hay recursos. Veamos primero lo que ocurrió en Bogotá. La movilización inició en el Planetario Distrital hasta la Plaza de Bolívar. Angélica Trejos. Noticias RCN, con Catriz Castellanos. Felipe Arias y Margarita Ortega. Junio 13 de 2017, son las 6 de la mañana. Gracias por continuar con Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. En pocos minutos el presidente Juan Manuel Santos llegará a la... Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. Es cada vez más crítica la situación en Venezuela. Entre la noche y la madrugada hubo disturbios y saqueos en el centro y norte del país. Entre tanto, una nueva madrugada de fuerte cacerolazo en Caracas contra la constituyente de Nicolás Madro. La Fiscalía informó que investigará la muerte de un joven de 21 años en medio de lo que calificó como una situación irregular. Otras dos personas habrían perdido en una barricada. Estos hechos... Así...